Música Seguimos en directo en Cantabria por la mañana cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde Y después del viaje literario que hemos hecho junto a Julia Navarro Nos vamos a ir de viaje como cada martes con la web viajenemochila.com De nuestra compañera Cristina Espinoza Muy buenos días Cristina Muy buenos días Cristina Bienvenida a un martes más Gracias En esta ocasión el destino elegido es Estambul Sí Como cada semana comenzamos contando un poco el motivo de esta elección Las semanas anteriores tenían un motivo muy muy claro y evidente Estambul hoy, ¿por qué? Porque me gusta, ya está Y digo, voy a llevarlos un poco lejos, ¿no? Que parece que siempre nos quedamos aquí al lado de casa Digo, pues nada, sin ir al fin del mundo Pero Estambul, que se puede ir y está muy bien ¿Qué debemos tener en cuenta Cristina? ¿O qué debemos preparar antes de salir de viaje hacia Estambul? Nada, solo tenemos que tener el pasaporte en fecha Y no hay que hacer ningún papel, ni ningún trámite, ni nada Porque cuando llegamos ahí tenemos que pagar un pequeño visado Que era de poquito dinero Son unos 15 euros, si no me equivoco Una cosa así, igual O 30, no estoy seguro Es menos de 30 seguro Igual es más 15 que 30, de hecho Pero ya está, no hace falta preocuparse de nada más ¿Cómo podemos llegar desde Santander hasta Estambul? Pues la opción más corta y probablemente económica es desde Bilbao o desde Madrid Desde Bilbao pierdes menos tiempo Y desde Madrid pues seguramente te cuesta menos Pero nada, eso es buscar y depende Y en este caso, tanto desde Bilbao como desde Madrid ¿Alguna línea low cost? No, a Estambul no hay low cost Pero Estambul en sí mismo es muy low cost Con lo cual, aunque pagues más por el vuelo La comida y también el alojamiento Va a ser mucho más barato O sea, que en general el viaje va a ser asequible Sí, el viaje es asequible Una vez que llegamos al aeropuerto de Estambul Como te pregunto todas las semanas La opción para llegar hasta el centro de la ciudad No sé si está lejos, cerca No está muy lejos Estambul es una ciudad muy muy grande O sea, solo Estambul No centro, pero Estambul Estambul tiene 12 millones de personas En el área metropolitana tiene otros 10 Una cosa así, es una barbaridad de ciudad Pero el aeropuerto no está demasiado lejos Yo creo que en una Como muchísimo, una hora o media hora Se llega a la ciudad en autobús ¿Y debemos preparar algo antes de llegar al aeropuerto? Una vez que llegamos allí podemos coger el autobús ¿Está bien indicado, digamos? Sí, no hay ningún problema para encontrarlo Están muy acostumbrados al turista Y están bien Lo único que sí que tenemos que tener en cuenta Es que tienen otra moneda Ahí utilizan liras Entonces se pueden llevar cambiadas desde aquí O cambiarlas allí en el aeropuerto Mismamente se puede cambiar dinero ¿Cuánto está más o menos? Para hacernos una idea Por ejemplo Uf, no tengo ni idea Nos vamos a tomar una Coca-Cola ¿Cuánto nos puede costar allí? O sea, me refiero ¿Al cambio el precio similar o decías más barato quizá? No, la lira es mucho más barata De hecho mi recuerdo de Estambul Es que cuando íbamos a comer Y yo, hombre, si normalmente miro bastante los precios Íbamos a comer y no mirábamos los precios Y pedíamos lo que queríamos Y siempre pagábamos muy poco Es que era ridículo O sea, en una ciudad con 12 millones de habitantes En lo que es el centro ¿Cómo la dividimos para conocerla? ¿Y dónde nos alojamos, Cristina? Bueno, el centro es más bien la ciudad O sea, no quería decir Justo el centro hay 12 millones de personas No, no vas por ahí Pero no es tan difícil Porque lo turístico, turístico Está muy concentrado en la zona de Sultana Met Y alrededores Entonces lo ideal es coger un hotelito por allí Para mi gusto, por supuesto También depende de lo que estemos buscando Pero para mí lo ideal es cogerlo allí Porque además puedes acercarte andando a los sitios Tanto de día como de noche Y es una zona segura Esa es la mejor zona para alojarnos En cuanto a alojamientos ¿Qué podemos encontrar? Hostales, hoteles Hay de todo ¿Qué recomendarías? Hay de todo Yo estuve muy contenta en un miostal Que era bastante low cost Era bastante cutre Pero estaba muy bien O sea, la habitación era grande Era luminosa Teníamos baño en la habitación Para dos personas O sea, compartía con la persona con la que fui Y nos costó, no sé Es que no me acuerdo Si eran 8 euros los dos Por noche O 8 euros cada uno Aún así me da exactamente igual Porque es muy barato Y estaba a los pies de lo turístico En Sultana Med ¿A la gente que a veces tiene miedo Cuando oye la palabra hostal ¿Le recomendarías que por el precio Se puede alojar en ese en concreto? Bueno, este no lo recomendaría a todo el mundo Porque tiene escaleras No tiene ascensor Entonces, pues igual Si venimos muy cansados O nos cuesta un poco O no nos apetece Pues ese tiene escaleras Igual no le gusta a todo el mundo Pero hay muchísimos hoteles De hecho hay unos complejos también turísticos Que están muy bien Y son mucho más baratos Que lo que sería aquí en España Que si quieres más Tipo vacaciones, relax, piscina Tal y cual Pues igual te merece la pena También lo puedes encontrar ahí Claro, igual te merece la pena Quedarte allí Y va a ser mucho más barato Que aquí siempre Por 30 euros Tienes una habitación privada En el centro Decías que se puede llegar A muchos sitios andando Pero me imagino Que para conocer una ciudad De esas dimensiones También haya que moverse En algo En este caso ¿Qué medio de transporte Podríamos utilizar Para desplazarnos A alguna de las zonas míticas Que tenemos que conocer? El autobús Con el autobús Ya vas a todas partes Sin ningún problema Y también hay muchos taxis Pero yo nunca recomiendo Coger taxis Pero ni en esta ciudad Ni en ninguna Porque al final Con los taxistas Siempre hay problemas En el extranjero Que si te doy la vuelta por aquí Que si te doy la vuelta por allá Entonces yo con el autobús Se llega a todos sitios Es lo más barato y económico Y ya está Eso que dicen Que hay que tener cuidado Circulando por las calles Porque conduciendo Son un poco peligrosos ¿Es verdad? Hay que tener cuidado Al cruzar la calle Bastante Pero no pasa nada Esto es un poco como en Italia Que tú pasa No importa Tú pasa Que ellos te esquivan Pues es un poco así Buscando en la web En viajanmimochila.com Me he encontrado un post Sobre Estambul Que habla De los 10 lugares de Estambul Que te recomendaría Un amigo turco ¿Cuáles son esos lugares? ¿Y dónde has encontrado Un turco que te les ha recomendado? A ver Pues yo tengo un amigo turco Entonces Él es de Estambul Y cuando le dije Y cuando le dije Oye me voy a ir a Estambul Pues que me recomiendas Bueno me hice una lista De 30 lugares Y dije Chiquillo Que en 5 días No me da tiempo a todo Entonces de esos 30 lugares Saqué los 10 que me parecían Más importantes Y esa es la lista Que le cuento a la gente Aparte de lo mítico Que es por otro lado Los 10 lugares Que una persona turca Te recomendaría Que fueras allí a verlos Una lista que podemos leer En la web Como decíamos Pero que me gustaría Que le resumieses también A los espectadores ¿Qué 10 sitios No nos debemos perder de Estambul? A ver En esa lista hay muchos Pero los 10 que no hay que O sea lo que no hay que perderse Es la zona de Sultanahmet Que está la mezquita azul Que es el templo musulmán Más importante de Estambul Y es impresionante Y además se puede entrar dentro Que no es una cosa común Que las mezquitas se puedan entrar Porque normalmente están Reservadas para los fieles Y para el culto Y en esta se puede entrar Y es impresionante Y es gratuito entrar además Y si quieres Hay un nombrecito Que te explica un montón de cosas del Islam Con el que puedes conversar Le cuentas tus dudas Le preguntas cosas Lo que quieras Y a mí esa es ¿Idioma para conversar? ¿Inglés? Allí era inglés Sí Pero bueno La mezquita azul Hay que ir Tanto de día para entrar Y de noche Está muy bonita Además tiene 6 alminares 6 minaretes 6 torres Que tampoco es una cosa nada común Es muy bonita Justo enfrente Está la Basílica de Santa Sofía Que es una de las iglesias Más importantes Del Imperio Romano De Oriente No de Occidente Y es impresionante O sea también Hay que entrar Y hay que pagar entradas Son unos 5 euros Entre 5 y 10 euros Si no me equivoco Y recomendarías entrar ¿No? Sí Ya sé Que haya que pagar entradas Que hay sitios a los que a veces hay que pagar entradas Y dices Mira pues no merece la pena la entrada que hay que pagar En este sí Sí, es una obra clave de la arquitectura vicentina Si no la más importante De las más importantes Yo creo que sí Que si nos gusta la arquitectura Yo sí entraría Seguro Es bonito Tercer lugar Bueno Este no es Ahora tengo dos más No son súper indispensables Para mi gusto Pero están en la misma zona Cerca de la mezquita Y de la Basílica Y bueno Se pueden entrar Las cisternas Que son como Unas Bueno pues eso Unas cisternas Con agua y así También de época romana Si no me equivoco Ahí creo que costaba 10 euros entrar A mí me gustaron mucho Pero bueno Se puede Obviar Se puede obviar Y el palacio Topkapi Topkapi Sí, sí Palacio Topkapi Ese también es un complejo Palacio enorme Un musulmán Que bueno A la gente lo suele visitar Pero bueno Yo no me quitaba el sueño Aparte de eso Los bazares O sea Estambul es lugar de bazares El gran bazar Por un lado Y el bazar de las especias El primero está más dedicado Pues eso A más cosas de comercio Todo tipo de artilugio Ropa, artefactos, artesanías Lo que se te ocurra Y en el otro Es más de comida especias Que también es una tierra Que es famosa por eso Por el tipo de condimentos que tiene Los tienen muy variados Muy sabrosos Y muy coloridos Y con un olor muy fuerte Y allí puedes encontrar Pues todo lo que quieras Y a precios muy buenos además Luego hablaremos de la comida Y de las compras ¿Algún sitio más Que recomendarías No se deben perder Si viajan a Estambul? Sí, creo que hay que hacer Un crucero por el Bósforo Que es una cosa muy bonita Sobre todo con buen tiempo Y te sirve para ver La ciudad Partes a las que igual No vas a llegar Porque es muy grande Las puedes ver desde el barquito Y es muy cómodo Tienes que cruzar a Asia Porque Estambul está Entre Asia y Europa Entonces tienes que desembarcar En Asia Poner un pie allí Comerte un, no sé Un cumpiro Lo que te apetezca Y luego ya te vuelves Pero tú tienes que ir a Asia Y una zona que a mí me gustó Mucho, 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 mucho Es la mezquita de Yub Sultán Que es un barrio No estaba tan en el centro Pero bueno Sigue siendo una zona Donde yo no vi ningún turista Pero sí que van bastantes turistas Y en esa mezquita Dentro no se puede entrar Pero por fuera es muy bonita Y además se puede subir a la colina Que hay un café que se llama Pierlotti Puedes subir andando O en teleférico Y desde ahí tienes una vista Muy, muy buena de la ciudad Muy bonita Y junto a, en esa colina Y en cementerio Que también puedes visitar Ahí sí puedes entrar Y es muy curioso Porque las lápidas son muy verticales Son mucho más pequeñas Que las nuestras Y a mí me gustó mucho de ver No te he comentado antes No te he preguntado Por los días Que son necesarios Para conocer Estambul Tú has comentado Que estuviste cinco, ¿no? Si no me equivoco Sí Pero más o menos ¿En cuántos días Podemos conocer esas partes De la ciudad que comentabas? Cinco está bien Cinco está bien Sí, esta ciudad sí que es grande Necesita algo más, ¿no? Sí, así como Agante Que decíamos la semana pasada Te puedes ir un fin de semana O, no sé A Edimburgo podría irte Un fin de semana Yo a Estambul no iría Un fin de semana Porque creo que se queda Muy, muy corto Porque la ciudad es muy grande Hablabas antes De los bazares De ese gran bazar ¿Qué podemos encontrar allí? Y cómo se compra Cómo se comercia En un gran bazar Bueno, en el bazar Es el único sitio En el que no hay problemas De idiomas Porque el mercader Va a hablar todo idioma Que se le ocurra Te habla francés Te habla alemán Te habla español Te habla euskera Te habla catalán No importa Tú puedes hablar con él En lo que quieras Es una cosa alucinante Además, enseguida Te ven cara española Así que te preguntan ¿Eres vasco o catalán? Y luego ya Pues si no eres ni vasco ni catalán Te hablas de dónde eres No, no, en castellano te hablan Entonces es muy fácil comprar Ahí no hay ningún problema Y para comprar, por ejemplo Pues hay muchas telas Que están muy bien Hay muchas artesanías También, pues bueno Pues eso Las especias Merecen mucho la pena O frutos secos También tienen un montón Cosas de comer Que secas Que no tengan ningún problema Para traértelas en la maleta Es muy barato Y de muy buena calidad ¿Y se lleva el regate o no? Sí Es necesario, ¿no? Sí, es más Si no regateas Es que les va a sentar hasta mal Es como ¿Pero por qué no me regateas? No Hay que regatear Y más o menos ¿Cuánto hay que bajar el precio? Para que tampoco se sientan ofendidos Me refiero Yo creo que no se ofenden Que están muy acostumbrados Y ellos tiran el precio Muy, muy por lo alto Yo, de lo que me digan Siempre digo la mitad O sea, que la mitad Más o menos es la fórmula No sé si es la fórmula Yo la utilizo Seguramente sea menos de la mitad Igual es el 25% O sea, yo llegas A mí una vez me acuerdo Que me pedían 300 liras Por unos pendientes Y al final me los dejaban En 5 liras O sea, que los precios Están muy hinchados Entonces, pues depende De lo que uno tenga en la cartera Y lo que se quiera gastar Que le eche jetá Y que regate Y ya está Y para comer Decías antes No mirábamos ni los precios De la comida Porque todo es baratísimo Pero, ¿qué hay que comer allí? Porque, claro El concepto que tenemos De Turquía y Estambul Es los turcos Tal y como les conocemos En España Que no sé si tienen algo que ver Con la comida Que se come realmente allí Sí, sí que tienen que ver O sea, allí hay kebabs Hay, pues, durums Hay de todo Y están mucho más ricos O sea, a mí todos Me sabían mucho mejor Que aquí en España Y a mí no me desagrada En España La comida de un turco Pero, ¿qué más cosas hay que comer? Pues sí Cosas con cuscús Tienen un montón de variedades De platos con cuscús También hay mucho cordero La carne está muy rica No hay cerdo Porque ellos, por su confesión No toman cerdo Y a mí me gustó mucho Hay mil cosas O sea, tienes Pero a mí me gustó mucho Una cosa que Fíjate tú que tontería Que se llama cumpir Que es una patata Rellena de cosas De todas las cosas De todas las cosas que tú quieras Tienen una bandeja enorme Y tú dices Eso, 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 eso No hace falta que entiendas Ni que sepas lo que hay Y eso y eso Y entonces Le echabas mil cosas Y luego te la comías Estaba buenísimo Y para beber ¿Tés? Para beber Tés Y alcohol no Porque allí no se bebe Mucho alcohol Entonces es complicado Esa es la única cosa Que sí que es más cara Tomarte una cerveza Es, bueno Relativamente complicado Y es más caro ¿Ropa por la que también Te suelo preguntar O mejor época del año Para viajar allí Para ni asarnos de calor Ni pasar tan poco frío Para estar bien? Yo creo que en primavera Primavera es ideal Porque en invierno Sí que hace frío Yo fui en marzo Y pasamos un poco de frío La verdad Y llevábamos abrigos Y bufanditas Y sí, y pasamos un poco de frío Y otoño igual Pues puede pasar lo mismo Que igual que a mí me quedo y pillo El principio Final de invierno O principio de primavera Si pillas final de otoño Igual pasas un poco de frío Entonces yo creo que Igual no verano Para evitar muchos turistas Y calor Pero primavera Eso, abril, mayo Yo creo que es buena época Sí, por lo que sea Vamos a pasar más de cinco días allí Cristina ¿Hay alguna zona cercana A la que nos podamos desplazar? ¿O Estambul merece la pena En sí mismo no moverse? Es que Estambul Tiene muchas cosas Hombre, toda la costa mediterránea Tiene que ser muy bonita Yo no estuve Pero tiene que ser muy bonita Ahí está supuestamente Las ruinas de Troya Etcétera, etcétera El que le gusta la arqueología Pero vamos Creo que podría estar un mes Sin salir de Estambul Ciudad Y no aburrirte Y tener cosas que hacer Porque es que es inmenso Hay muchas cosas Bueno, pues si quieren conocer Más cosas de Estambul O apuntarse todos los nombres Que yo entiendo Que seguirlos Según Cristina Lo va contando Es un poco complicado Tienen que visitar Su web www.viajanmimochila.com Nos vemos el próximo martes Muchísimas gracias Que tengas un buen puente Igualmente